Acelerando a fondo, vamos a ver una cápsula de muebles NF que tiene un descuento padrísimo del 50% en muebles naturales. Vamos a verla. Amigos de máxima velocidad, estamos aquí en muebles NF, de la Universidad Nº 230, les tenemos una gran promoción, nos adelantamos al buen fin. Todos los muebles naturales con el 50% de descuento en parte del estado, vengan y vean dos a estas personas de clima, las comedores libremos a la agenda, todos los muebles con 20, 30 y 50 positos, pues con 100 nomás, así la final de los 100, los muebles NF nos adelantamos al buen fin. ¡Vamos a ver si se acuerda cuando va a ser el presidente de Enduro Watch, que nos ha acompañado en las competencias de la Universidad Nº 2. ¡Mirámonos y todos! Hola, ¿qué tal amigos de máxima velocidad? El día de hoy me encuentro con el presidente de Enduro Watch. Por supuesto, vamos a chicar, ¿qué le pareció la carrera el día de hoy aquí en la pista de Arrasola? Pues estoy viendo que es una carrera muy bonita, en la cual viene mucha gente y participa mucho pelotos. Las primeras carreras, ¿qué tal? ¿Qué le parecieron? El ambiente familiar, además, que se vive acá. Muy bonita, digo, ya estoy viendo que las carreras muy bonitas de los que han participado. Y que los pilotos también traen mucha mayor nivel cada uno, cada vez que los veamos competir. ¿Algo más que le quiero decir a los espectadores? Claro que sí, que yo los invito a los espectadores personalmente a que vean que puedan participar en este tipo de carreras, los que no pueden tener la capacidad de poder correr, vengan a divertirse bien o lo que hay. Y también les damos bien a hacer la invitación para que el día 25 de este mismo mes, de septiembre, en Santa María, con el PP, haremos un evento, un campeonato, el campeonato de Estatal Enduro. El día 25 de este mes, les voy a definir a todos los públicos para que participen. ¿Alguna página de Facebook que tengan para que lo sigan? Creo que sí, es la página de campeonato de Estatal Enduro. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo programa de máxima velocidad. ¡Hasta la próxima! A 100 kilómetros por hora, vamos a dar una entrevista que hicimos a dos chicas motocicletas en la fórmula O-Pro de Escapismo Terrell, Teosimple, Wah-Wah-Wah y Oyuki. Teosimple, gracias. ¿De Monja o qué? Y bueno, nos encontramos aquí con una pilota de O-Simple. Y con Oyuki. Y bueno, díganos, ¿qué tal les parece el día de hoy en la otra? Pues, gracias a Merlo y a ustedes que nos han invitado nuevamente a ver esta participación. La verdad es que es algo que también incluye adrenalina, lo cual a nosotras como pilotos nos gusta mucho. Y pues, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues bueno, es muy padre, pues, impulsar el motociclismo de los que somos jóvenes. Ya que, como sabemos, Oaxaca es uno de los estados que se caracteriza porque pues ahí no hay tanto deporte, no hay tanta cultura, entonces es bueno. En lugar de hacer alguna adicción, pues entonces manejan moto, hacer algún tipo de deporte. Y pues bueno, yo pertenezco al motoclub de las Amazonas, que es un motoclub a nivel nacional, y les mando un saludo. Y pues, gracias por la invitación, y aquí estamos. Bueno, algún saludo, alguna página donde los puedan seguir. Sí, claro, mira, nosotros, bueno, yo pertenezco a Ginyu's Motoclub. A Ginyu's Motoclub, lo cual, como siempre les he dicho, es el motoclub de las mujeres. Las que gusten unirse y sean pilotos y tengan el gusto por el motociclismo, son bienvenidas. Y pues, muchas gracias y saludos a máxima velocidad. Bueno, también les hago la invitación. Yo pertenezco al motoclub, como les repetís, de Amazonas. Mi página de Facebook es AmazonasMC, por si gusta la audiencia a nosotras. Somos un motoclub a nivel internacional. Nos encontramos, pues chicas, en varios estados y varios capítulos. Gracias. Bueno, quisieran hacer alguna invitación, que vengan aquí a la Proact. Sí, claro, pues también a los chavos que les guste la adrenalina. La verdad es que es una muy buena oportunidad para desestresarse, para venir a pasar el dominguito familiar. Y pues también, como pueden ver, hubo carreras también de scooters. Entonces, también a los chavos que les guste, pues son bienvenidos también acá a participar y a pasar un bonito rato. Pues los invito a que vengan a disfrutar este bonito domingo, en compañía de todo el motociclismo aquí en Oaxaca. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, si quieres ver más, no te despegues de máxima velocidad. Después del corte tendremos las entrevistas con los pilotos del campeonato Fórmula O-Roc Escapitante Monterrey. Estamos en el Hotel Arista y ya en Merito nos metemos a nadar. ¡No se mueva! Vamos a la prisa y se den la vueltecita. ¡Hola! Nosotras somos las chicas, ¿verdad? Y bueno, les mandamos un fuerte saludo y nos estamos invitando aquí a la Proact. Un fuerte abrazo, un fuerte beso. Sigan viendo Máxima Velocidad. ¡Háganse a un lado, por favor! ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle. Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Chino Racing te ofrece mecánica en general, afinaciones, close, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 55-22-58-92-80. ¡Chino Racing! Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección, Unillantas de Oaxaca. El aire acondicionado de tu auto no funciona. Ven a Climpser. En Climpser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria, número 507, en el centro de la ciudad. No busques más, visítanos. Teléfono 514-5206. En Climpser no tenemos sucursales. Nos inspiramos en la máquina más perfecta para crear nuestros autos, el cuerpo humano. Porque tienen que ir al ritmo de tus latidos, conectando todo y protegiendo lo que es más importante, a ti. Conócelos y aprovecha las mejores promociones en la macroventa Ford. Descúbrela hoy. Ford, go further.